Música 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 Que hay amigos, bienvenidos a un nuevo video mas pues como ven en el titulo pues fuimos a, bueno, fui a arreglar lo que fue el dompie, compré un dompie que pensé que estaba bien y resultó que estaba todo todo chueco, entonces ahorita voy y vamos a ir a arreglarlo, a que lo a que lo enderecen, a que lo pongan bien pero miren, antes que nada quiero enseñarles ese es así es como queda bueno, así es como me queda a mi, pero pues obviamente a mi no me sirve así porque si nos ponemos enfrente del motor, como quedaría el motor, como quedaría el turbo, quedaría el dompie para acá, entonces esta parte de aquí todo esto de aquí tiene que pasar para para abajo y esto está para arriba entonces me comentaba un amigo que le hicieron un vivant un vivant y yo no sabía que era eso, ya me explicó no, pues que es una, le montan el tubo y le ponen como una abrazadera y cada que el otro lo quieras quitar, pues ya lo lo quitas y todo, que fue lo que yo conseguí ahorita, que vendría haciendo esto entonces, esta es una abrazadera digo, porque muchos no no, 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 no conocen igual que yo, yo no conocía estos es una abrazadera de dos piezas una parte de la pieza una de estas, se va a soldar aquí así al ras de este tubo y la otra de este otro lado para cuando yo quiera quitar el tubo este pues nada más lo quito y ya, ya me quito de problemas y de cualquier cosa y así, si le puedo mandar a hacer otro downpipe, que salga para arriba y que quede bien pero pues antes de que se nos vaya la luz vamos a los mufflers donde se aventan ese jale para que lo hagan y ya que estén ahí, pues ya les grabo como está todo el show pues vamos con nuestros compas de G-Deck Mufflers donde pusimos los resortes a los AKKIT voy con ellos a ver si ellos se pueden aventar ese jale bueno, yo creo que sí más bien a ver si tienen chance ahorita de aventárselo porque ya está oscureciendo y no nada ya todavía vayan a cerrar y pues y ahí va a llegar uno a molestarlos pero no, aquí miren aquí ya voy llegando vamos a ver qué tal vamos a ver qué me dicen ojale y y si tengan quebrada la verdad para hacer eso a ver qué qué show esperemos si sí a ver qué onda amigos, pues ya pasaron como unos dos días la verdad no había tenido quebrada de terminar el video o de continuar con el video por el jale, el trabajo y cuando ya fui allá a que pusieran el viván porque sí me lo pusieron no tuvo oportunidad de grabar bien ya estaban casi a punto de cerrar en todo entonces pues ya ahora sí ya quedó miren aquí ya está listo si lo ven aquí a la parte de atrás así es prácticamente cómo va a quedar así va a quedar ya entonces así es como quedó aquí está ya el viván sí sí pues aquí ya quedó puesto ahora es prácticamente lo que es la abrazadera o esta pues bueno es una abrazadera tal cual ya le quitamos el tornillo ahorita ya lo tengo apretado pero prácticamente quito este y ahora sí se la como se dice la tubería ya esta me queda para acá ya me queda suelta este pedazo el downpipe ya me queda libre y este pedazo la placa ahorita nomás la tengo puesta sobrepuesta así nomás ya me falta para atornillarla y todo para que quede ya fija totalmente porque me comentan que con el paso del tiempo pues la parte caliente del turbo pues calienta los tornillos estos los que van a sujetar la placa y que llega un punto en el que pues se podría decir que se funden junto con la junto con esto y que cuando yo quisiera quitar la placa se caparían entonces por eso me recomendaron mejor poner el vivant yo desconocía totalmente de esto pues soy nuevo también en esto y estoy aprendiendo entonces pero pues ya quedó viéndolo de frente pues ya no queda así por arriba como como antes osea así es como lo vamos a estar viendo de frente ya en el motor ahorita lo siguiente voy a ir a ver lo de las líneas porque me tienen que hacer esta línea y yo la verdad pues no sé que medida es ni que lleva y todo eso esta línea y la línea que va abajo vamos a levantarlo esta línea que va abajo del dren esta ya la conseguí bueno es la parte que va aquí y con un pedazo de tubo chico que va a la manguera que va al block del motor entonces ahorita ahorita voy rumbo a a lo voy a hacer el carro voy a quitar el puro turbo mayor el puro turbo para que chequen lo de la línea y ver cuánto me cobran por hacérmela amigos pues ahora sí ya terminé lo que de recopilar todo me falta nomás una línea la que es la línea de alta pero esa línea la voy a dejar hasta el final y ahorita ya con todo lo que tengo ya es suficiente para para empezar a montar de hecho acabo de ir ahorita para que me hicieran una línea aquí ya me hicieron lo que era la línea de retorno que vendría siendo esta me pongo el flash esta fue la línea que me hicieron la línea de retorno esta fue la que mandé a hacer ya compré el silicón para que va pegado en esta parte de aquí aparte de los empaques y pues ya ya no más ahora sí es cuestión de empezar a armar de acomodar el carro y empezar a desarmar todo y empezar a armar este pero pues no hago el vídeo más largo porque ya es un vídeo de casi una semana que me aventé y pues ya creo que ya el siguiente ya empezamos a armar ahora sí el carro primero a desarmar un vídeo desarmándolo y ahora sí empezar a armar con un nuevo turbo nos vemos en el siguiente vídeo amigos